Amai el paredidad consumi, maria madre conozco está bien Amai el paredidad consumi, maria madre conozco está bien Maria madre conozco está bien Amai el paredidad muscilla, fama y menequina conozco da reside Te lleves conmigo There is a rhythm in your mind You feel the power deep inside Ooh, let's celebrate every single day There ain't no mountain I can climb The melody makes me high Sing a song along the way Sama imparerina con suvi Mariamal de Codó costaige Sing a song Melody Mariamala Amarí para herida, a sube, maría mal de codo, osta, ayer, sin casa. En el día en la calle, por tu vida, Samar fin de regla, como de él. Y en el día, tú tienes con un día. La vida ¡Gracias!